Oye, qué bien huele, ¿no? Es porque acabo de poner un poco de ambientador de frutas del bosque. Arándanos, cereza, frambuesa, asauco, la marlinga. ¿La marlinga? Cuando huele a frutas del bosque yo siempre he dicho que huele a marlinga. ¿Tú no? Ah, yo no. ¿Cómo vamos a salir a cenar si no sabes lo que es la marlinga? Bueno, te advierto que a mí la marlinga esa es lo que más me ha gustado de toda la vida, ¿eh? Después del tofu, quiero decir. Eras tú a la que le gustaba el tofu, ¿verdad? Ambientadores Cristalinas. Elegidos producto del año 2016. Tómate la vida, cristalinas.